Ahora unos emprendedores que quieren demostrar que la academia es mucho menos aburrida de lo que se piensa. Hola tiburones, mi nombre es Daniel Garzón, soy cofundador y gerente general de Uclic. Hola, ¿cómo están? Yo soy Federico Platín, cofundador y gerente de operaciones de Uclic. Antes de empezar, me gustaría preguntarles quiénes de ustedes sacaron fotocopias cuando estaban en la universidad. Exacto. Al igual que todos ustedes y nosotros, todos los estudiantes sacan fotocopias cuando estábamos en la universidad. Pero, ¿cómo es posible que hoy en día, en el siglo XXI y con todo el auge de la tecnología, sigamos con esta costumbre? Alrededor de cada institución universitaria se sacan entre 40 y 50 mil fotocopias diarias, a pesar de que se violan los derechos de autor y esto genera pérdidas multimillonarias en la industria editorial. ¿Por qué pasa esto? Porque no existe una plataforma que agrupe y despliegue todo el contenido que necesitan los estudiantes universitarios, como ya pasa en otras industrias, como las películas y la música. ¿Qué pasa si nosotros creamos un modelo similar, pero enfocado en los libros académicos? Suena bueno, ¿no? Pero, entonces, nos pusimos a desarrollar este modelo por dos años y logramos vincular a la plataforma más de 550 editoriales, lo que nos dio un catálogo de más de 180 mil libros y un millón de papers académicos, registrando así 12 mil usuarios en nuestra plataforma. Sin embargo, encontramos un problema. Nos dimos cuenta que los estudiantes no tienen el dinero suficiente para pagar. Por esto, identificamos que el cliente no es el estudiante. Era necesario que las bibliotecas compraran la solución. Hace un año, migramos a un modelo de negocio 100% B2B, en el cual nos enfocamos en venderle directamente a las instituciones. ¿Qué les vendemos? Ofrecemos un servicio de centralización de contenido, en el cual sumamos nuestro catálogo con los miles de revistas y libros electrónicos que ellos ya compran para su comunidad. De manera que el estudiante recibe esto dentro de la matrícula y no tiene que pagar un solo peso. Para entrar a Colombia, entramos con un precio muy básico, vendiendo el plan más sencillo. El precio promedio del servicio es 7.500 dólares por año por universidad. Adicionalmente, nuestra plataforma se enfoca en generar comunidad alrededor del contenido y el conocimiento. Esto permite subir documentos, compartir archivos, crear booklists y, lo más importante, seguirse entre miembros de la comunidad que comparten temas de interés. En los últimos ocho meses, logramos vender a 45 universidades en Colombia, desplegando nuestra solución para más de 600.000 universitarios. Estamos seguros que de la mano de ustedes podemos llevar este negocio a otro nivel. Estamos completando nuestra primera ronda de capital y para eso buscamos 300 millones de pesos por el 5% de la compañía. Hoy en día, ¿están ustedes dos al 50 o hay más personas? En total, somos cuatro socios más los inversionistas que ya entraron en esta primera ronda. ¿A qué evaluación compraron los inversionistas? A 4.000. ¿Qué margen tiene? Full. Es muy alto. Claro, porque la universidad pagó, ustedes no están comprando el contenido, ustedes nomás son la plataforma que le presta el ejercicio. ¿El hosting debe ser costoso? Digamos que no por almacenar, sino por procesar, sobre todo. Sí, por el despliegue, ser costoso. Y ahí me gustaría complementar este tema con... Ha sido muy curioso que las booklists no solo las están creando, por ejemplo, los profesores. Yo soy un experto en, no sé, finanzas personales. Y creo la booklist, cualquier persona que busca finanzas personales en la plataforma, además de encontrar mi booklist, encuentra mi perfil. Entonces empieza a generarse un relacionamiento... En social. Distinto de por qué yo sigo a alguien, ¿sí? Entonces el objetivo de esto ha sido desarrollar comunidad donde ya existe en el offline. Présteme el cuaderno, pásenme el apunte, entendí esto, no entendí lo otro. Pero poder capturar todo eso dentro de una plataforma y centralizada alrededor del contenido es lo que nosotros buscamos. Oiga, yo les hago una pregunta. Me parece barato 7.500 dólares por una universidad. Sí, está regalado. Es que hay... O sea, una universidad por esta vaina paga... El precio, digamos, que varía, pues va a variar entre el número de estudiantes, cuántos recursos, digamos, van a... Si es que yo lo pensaba, un dólar por estudiante al año sería una vaina del loco. A eso iba. El modelo está orientado a eso. Claro. Tenemos tres paquetes, ¿sí? La idea es que pueda evolucionar entre 1 y 2.5 dólares la diferencia de cada plan por usuario. Hoy para entrar, como ellos consideran, digamos, que al final del día es una exploración porque no existe nada como esto en el mundo. Entonces por eso estamos cobrando hoy un fee, para que sea más fácil. Yo les ofrezco los 300 millones de pesos. Es que, ¿sabe qué? De verdad me anima a meterme ahí. O sea, no sería ese inversionista que pone una plata y espera el este, sino me gustaría realmente involucrarme para discutir ese tipo de cosas. A mí me gustaría, yo les ofrezco los 300 millones de pesos, pero yo sí me iría mínimo con un 15%. ¿Qué van a hacer con la plata? Importante, importante esa respuesta. El dinero está dividido en tres áreas, la empresa en este momento, la parte comercial, la parte operativa, que es potenciar el uso en las universidades, y la parte tecnológica. ¿De dónde necesitan ayuda ustedes ahorita? Tecnológicamente queremos fortalecer mucho el producto en términos de, además de que sea estable, de poderlo evolucionar adecuadamente. Y comercialmente, digamos que esta industria funciona por distribuidores que ya llevan mucho tiempo en la industria, pero que hay que estarlos constantemente monitoreando. Es hacer expansión comercial, con este dinero esperamos abrir tres países. 300 por el 14,98. Nosotros en este momento tenemos una valoración por el ingreso de los primeros inversionistas, que entraron con 400 al 10. Entonces, no nos podemos bajar de la valoración que ya tenemos. No, sí pueden. Es decir, y claro, depende del inversionista que tanto se va a involucrar en el rollo con ustedes, digamos. Porque, pues es decir, al final del día, la pregunta es si realmente creen que hay un valor en que nosotros estemos montados desde el punto de vista estratégico, porque si no, yo también no me interesa ni siquiera entrar. Correcto. O sea, yo creo, van a tener que tomar decisiones muy complejas entre el modelo gratis, el modelo pagado, en si cobrar más, cobrar menos, en si llevarlo allá o este país, en si asignarlo. O sea, hay muchas cosas que no necesariamente son de plata. Es particularmente por lo que estamos aquí. Digamos que hemos visto que decidir hacia adelante es un tema muy estratégico y de saberlo hacer. Por eso nos interesaría mucho que ustedes entraran, además de con dinero, pues con gestión. Pero digamos que ahí se sale mucho de la valoración. Mauricio, independientes, 400, 5 usted, 5 yo, cada uno maneja parte de su cosa. O sea, yo creo que para que hagamos algo, digamos, o sea, veo que sería interesante que estuviéramos varios. Yo creo que cada uno aporta un rollo distinto y siento que esta no, esta la podríamos hacer. ¿Qué opina, Frank? ¿Qué opina? Te invierto los 300 millones por el 10% con mi sindicato de análisis. 300 millones por el 5%, por el 10% qué, perdón. Los 300 millones por 10%. O sea, los 400 millones, 10% y vamos los 4. Es que no sé, yo tengo una duda. ¿Entonces los 3? Tengo una cosa de corazón y de estómago que creo que este problema se va a resolver de otra manera. Y por eso estoy fuera. Pero creo que me voy a repetir. Pero estoy fuera. Muchas gracias. Bueno, mira, porque dijiste que la evaluación no se puede ir, entonces creo que Mauricio estamos medio como kinéticamente conectados. Dijimos, bueno, quizás para hacerte el postre un poquito más rico, danos el 10 y te damos 400 millones en vez de 300. Veniste a buscar 300 millones, te damos más plata, te damos unos puntitos extra. Te damos 100 millones más a la valoración anterior. Y tres cabezas. ¿Podemos hablarlo, un segundo? Por supuesto. Gracias. 300, 400, hay 100. Decirles que sí estamos interesados en los recursos porque los necesitamos, pero nos encantaría tenerlos a los 4 minutos. Nosotros le estamos dando 100 más por el mismo valor, ¿no? Está bien. Bueno, tal vez me vaya todo la inversión yo mismo. Perfecto. Dale. Listos. Bueno, pues, nos parecen muy interesantes las ofertas. Tuvimos en consideración los 100 millones de diferencia. Para nosotros es fundamental el tema de gestión y decisión hacia adelante. Por eso nos encantaría poderlos tener a los 4. Se animarían a entrar los 4 por 450 millones por el 10%. Los 4 por 400. Sí, 4 por 400. Acepten esos cracks. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Esta es buena. Muchas gracias. Chévere. Chévere, papá. Muchas gracias. Más que el dinero, para nosotros es la experiencia y el conocimiento de cada uno de ellos para desarrollar negocios. Digamos que en términos de valoraciones estamos exactamente como la que teníamos, pero sabemos que ellos son un activo muy importante para desarrollar este negocio. Te vas a arrepentir, André. Sí, uf, obvio. Obvio que me vas a arrepentir. Imagínese usted ser dueño, como decía, o sea, supongamos 600 mil alumnos. Lo que se puede hacer de ahí para adelante. Para terminar, una experiencia de negocios que los tiburones no podrán olvidar. Hola, tiburones. Yo soy Alejandra. Yo soy Camilo. Y nosotros somos MySend y hacemos marketing sensorial. Hoy queremos invitarlos a que vivan una experiencia. Vamos a ir de viaje al Amazonas. El kit que tienen con ustedes es algo que van a necesitar en su viaje. Camilo les va a dar las instrucciones de cómo usarlo. Primero el tapa de ojos y se ponen el casco con los audífonos. ¿Van a escuchar un audio? Por favor, sigan las instrucciones. Buenos días, bienvenidos a el Amazonas. Yo voy a ser su guía el día de hoy. Permítanme, yo paso hacia la prueba. Ok, todos levanten sus remos. Van a ayudarme a remar primero hacia la derecha, conmigo. ¿Rehemen? Ahora a la izquierda. ¿Rehemen? Dejémonos llevar por la corriente para poder sentir todos los olores de la selva tropical. Eso que ustedes ven allí es el mono aullador rojo. Tiene el aullido más fuerte de la naturaleza. ¿Escucharon eso? ¡Cuidado! Listo, ya podemos destaparnos los ojos. ¿Qué pasó, nos ahogamos? Está bueno, oiga, está bueno. Bueno, tiburones, bienvenidos de regreso al tanque. Ay, yo estaba más feliz allá. Esta experiencia que acaban de vivir es una experiencia que involucra varios sentidos, con el fin de generar emociones. Esas son las emociones que queremos que sientan todos nuestros clientes. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos tres líneas de negocio. La primera es marketing auditivo, donde creamos música y hacemos sonidos con el ADN de las marcas. Lo segundo es marketing olfativo. Nosotros creamos fragancias exclusivas que resaltan los atributos de las marcas. Y lo tercero son experiencias interactivas, donde utilizamos tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada. Todo esto con el fin de aumentar la recordación y aumentar el impulso de compra en nuestros clientes. Bueno, realmente nosotros la ventaja que tenemos, aparte de integrar todos los sentidos y hacer algo muy alineado con la marca, es que tenemos la posibilidad de desarrollar las fragancias exclusivas. Yo soy una persona que tengo una maestría en sabores y fragancias y diseño fragancias. Y ese es, digamos, el eje más fuerte que tenemos. Tiburones, invertir en MyCent es invertir en el futuro del mercadeo. Por eso estamos dispuestos, a cambio de 150 millones de pesos, compartir un 10% de nuestra compañía. ¿Cuánto facturan? 2017, arrancamos en el segundo semestre, facturamos 18 millones de pesos. 2018, todo el año, facturamos 115 millones de pesos. 2019, con 44 millones de pesos. ¿Los dos están dedicados a tiempo completo? Sí. ¿Quién es el gerente? Yo. Bien. Muy bien. ¿Y su merced qué hace? Yo soy el gerente de innovación. ¿Usted es el que pone la parte sensorial? Sí. Pero, en definitiva, ustedes lo que son es una agencia de publicidad. No venden productos. Mira, te quiero decir algo. Está muy bueno todo, o sea, me encantaría productos míos incursionar en otro tipo de marketing, pero como inversión, invertir en una agencia de publicidad, no es una inversión inteligente, así que por eso estoy fuera. Bueno, gracias. Yo les quiero contar un par de experiencias que viví en este tipo de productos. La parte de realidad virtual, le gusta mucho a la gente, van, lo miran, lo experimentan. Hemos hecho un par de recorridos virtuales, pero no siento que nos haya llevado a generar ventas. Es más un juguete, un juguete del momento. Creo que es un producto al cual todavía le hace falta bastante en el mundo. Seguramente hacia allá iremos. No creo que la tecnología ahí vaya a parar, pero no... No sé, todavía no le tengo tanto feeling y por ese motivo estoy fuera. Yo los quiero felicitar porque están combinando una experticia que es muy especializada en tema olfativo, que no muchas personas tienen esa experticia, y el tema de tecnología. Sin embargo, también lo veo muy temprano, la fase de inversión, y que realmente necesitan un inversionista muy especializado en el tema. Y yo no tengo esa experticia, entonces por ese motivo estoy fuera. ¿Qué recurrencia tienen de sus clientes? Nosotros firmamos contratos con las compañías, donde por una... ¿A cuánto tiempo? 12 meses en su mayoría, algunos firman a 6 meses. Yo les digo algo, para presentar el pitch, a mí me quedó haciendo falta... Primero, yo la parte de la estrategia y la parte que hablaste, como tú eres más sensorial, yo dejaría que tú la hablaras, porque me parece que tienes esa fuerza en el proceso. Eres la gerente, eres la del timón, eres la que tienes que tener las cifras claras, eres la que debes abrir en el discurso, eres la que debes llevar ese tema, porque tú tienes un tema muy chévere, o sea, realmente... Además, me encanta que las gerentes sean las mujeres. El segundo tema que les vi es, yo hubiera hablado de la recurrencia de una, y ahí puede haber un valor que yo lo hubiera reflejado mucho más rápido. Y ahí hay un diferencial, ¿me entiendes? Creo que es un cuento distinto a una simple boutique, que lo que hace es que vende unos proyectos mensuales, ¿sí? Entonces, mi recomendación cuando van a buscar inversión, si quieren me llaman para hacer un pitch, yo con mucho gusto les ayudo en el tema, pero les quedó haciendo falta el centavo para el peso. Creo que hubiera sido un pitch distinto. Y por esa razón, y únicamente por esa razón, estoy fuera. Bueno. Gracias. Les voy a dar una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere el primero? La mala. La mala. La mala es que si yo soy socio suyo, nadie más le va a comprar, porque así nos comportamos los publicistas. Y la buena noticia es que los voy a presentar en el grupo, porque el diseño de experiencias para mí es la esencia de todo. Verlo desde la perspectiva del diseño, ahí es donde realmente podemos hacer negocios. Entonces, por esa razón estoy fuera, pero bienvenidos a poder ofrecer sus servicios en mi compañía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Yo considero que la experiencia fue muy interesante. Queríamos atrapar uno de los sharks, no se pudo. Igual hemos logrado atrapar excelentes clientes, y estoy seguro que así seguiremos. Oye, yo les digo una pena, yo en ella hubiera invertido. En ella. Parece un... Muy buena. Uy, chica, una claridad. Muy buena. Sí. Ella la tiene clara. A mí la verdad es que me parece que las veces que lo he hecho, mal. No, no mal. Regular. Pero no es una empresa donde invertiría. Si ellos tienen la expertise y demás, prefiero literalmente... Contratarlo. Contratarlo. Para terminar, tres emprendedores que quieren convertir su adicción al Internet en un negocio redondo. Quiero contarles que en nuestro país hay celular y medio por persona. Que el 90% de los celulares que hoy se venden son smartphones y que de 10 personas, 8 no tienen plan de datos, son prepago. De las dos restantes, una no va a llegar a fin de mes con su plan. El mercado está siendo muy claro. Nos está hablando. Queremos un país conectado. Un país que se mueva. Para eso nació Appen. Appen es una plataforma publicitaria con una aplicación móvil que patrocina el Internet móvil de sus usuarios. Sobrepone un banner en la capa superior de los dispositivos celulares para que el usuario pueda ubicar el banner en cualquier parte de la pantalla. Con esto vamos a estar nosotros monetizando en publicidad digital. La publicidad digital ha tenido unos incrementos enormes en Colombia y en Latinoamérica. Entre el 2004 y el 2014 aumentó más del 4.000% y para los finales del 2018 estaba sobrepasando los 600.000 millones de pesos anuales. Actualmente Appen cuenta con 1.500 usuarios con los cuales desarrollamos pruebas piloto. Tenemos actualmente contratos firmados con 10 empresas, las cuales nos representan una facturación mensual de 30 millones de pesos. Y además estamos en negociaciones con algunas empresas más. Nuestra operación tiene un margen bruto superior al 50%. Tiene un EBICDA o margen operacional del 28%. Y nuestro margen neto es de casi el 20% actualmente. Estamos aquí ofreciendo el 7% de nuestra compañía por 350 millones de pesos. Estamos buscando un tiburón que nos quiera acompañar a conectar este país, a ponerlo en movimiento. ¿De dónde vienen? ¿Por qué hicieron esto? ¿Dónde trabajaban? ¿Cómo se inspiraron a esto? Nosotros somos pareja, él es mi hermano. Nosotros somos arquitectos, él es el financiero. Financiista. Somos del Llano todos. Nosotros dos somos de Villavicencio, ella es de Arauca. Él representa la inversión familiar, representa el 26% de la compañía y nosotros representamos el excedente en partes iguales. ¿Cómo es la estrategia, digamos, de colocación del tema de ustedes? ¿Por qué es un beneficio para el usuario? O sea, quiero entender un poquito mejor esa dinámica. El beneficio es internet patrocinado. ¿Cómo funciona el piloto? El piloto lo arrancamos en universidades. Nosotros invitamos a que nos descarguen y después de que nos tienen descargado pueden venir a solicitarnos la SIM card para la activación. Tenemos más o menos 6.000 descargas que han funcionado por correo electrónico, pero solo tenemos activos en estos momentos 1.500 por nuestra capacidad. Una vez salgamos, vamos a activar hasta 3.000 usuarios y vamos a ir aumentando. ¿Quién paga por los datos? Nosotros. Pues las marcas nos pagan por la publicidad y nosotros pagamos por los datos. Compramos bolsas de datos, sí. Bueno, vamos a meterle candela a esta vaina. Yo, digamos, cosas relevantes que les puedo decir, en nuestros puntos de venta recargamos 11 millones de celulares al mes. Me han hecho sus clientes prepago, alguna vez han pasado por un punto de venta de nosotros, pero para poderme meter en esto necesito más participación. Porque con el ejercicio es muy chiquito. Yo les voy a ofrecer... 400 millones de pesos por el 30% de la compañía. ¿Podemos escuchar los demores? Pues, me pierden. Para escalar a los niveles que quieren escalar, ¿cuánta plata van a necesitar? Esta primera fase está diseñada para adquirir 50 mil usuarios. Ajá. Y, pues, en ese momento se alcanza círculo virtuoso colombiano. Digamos que les va muy bien. Súper modelo de negocio. ¿Qué me impide a mí como operador de teléfonos de hacer exactamente lo mismo y sacarlos a ustedes de la mitad? Lo que pasa es que no es el core de tu negocio. No, oiga, no. Venga, yo le respondo eso. Jamás lo van a hacer. No es tu negocio. O sea, en el momento que hagan eso, se quebraron. Porque es que el operador de celular ya colocó 19 mil antenas de celular, torres por todos lados. Tendrían que cambiar todo su modelo y su estructura de negocios para poder migrarse a una vaina de... Al final del día, ellos le están comprando las SIM cards. Pero si para el operador es buen negocio, pues el operador monta competencia. Nosotros simplemente somos clientes del operador. Al final del día, nuestros ingresos se los vamos a pagar en parte al operador. De hecho, mira que los índices dentro del operador, los índices de recaudo, ya son muy bajos. Entonces, al final del día, es preferible tener un cliente gigante que compre macrobolsas de datos del tamaño que nosotros compramos. Acabo de subir mi oferta de 400 por el 35%. Ya no es por el 30. Yo les hice una oferta. Y me siento defendiendo el ejercicio, ¿no? Es que la mía es la que es. Gracias, sí, sí. Pero es buena. Yo hace poco invertí en una empresa. Ellos monetizan todas las señales de Wi-Fi gratis que hay en América Latina. Entiendo que hay como 18 millones de antenas gratis de Wi-Fi. O sea, vos estás compitiendo con el Wi-Fi gratis, más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué pasa? Esto te anca georreferencialmente. Nosotros queremos hacer transformación social. Queremos, aparte de banca, e-commerce, queremos también educación virtual. Tú no le puedes decir a una persona que está en la finca que se vaya a las 10 de la noche a estudiar al centro del pueblo. O sea, esto es bien para off-grid, digamos. Nosotros no estamos anclados georreferencialmente a unas antenas. No queremos limitar. Es cuestión de que las telefónicas mejoren el servicio y que te alcancen los datos también, ¿entendés? ¿Y cómo va a mandar eso? Es un mercado muy brusco. 80-20 son números muy bruscos. Yo no puedo creer que esto sea negocio porque en Europa es al revés. En Europa todo el mundo paga datos y sí te alcanza hasta fin de mes los datos. Yo estoy fuera. Creo que tienen que aceptar a la oferta de Mauricio. Sí, yo también estoy fuera porque pienso que creo que la solución va a llegar por otro lado. El tema de publicidad tan intrusivo es algo que yo toda mi vida trae en publicidad y me parece horrible la publicidad tan intrusiva. O sea, que ya ustedes dos chicos, Alex, mejor dicho, sé que sí. Creo que están construyendo algo que tiene el potencial de ser muy grande, pero hay muchas condiciones que tienen que darse para llegar allá. Entonces, creo que... Hay una alta probabilidad que me vaya a arrepentir en un futuro. Pero estoy fuera. Me encanta lo que ustedes tienen. Me preocupa. El resto de los jugadores son gigantescos hacia el futuro. Y por esa razón, yo estoy fuera. Bueno, me va a salir, de verdad. No, no, no. Veamos contra oferta, no. Esto es un tema de meterle la... Pero déjanos el porcentaje inicial. Pues no, es que con qué incentivo me va a quedar en el 7. No, el del 30. No, él dice el inicial del 35. Ah. Del 30. Del 30, el 30. Del 30. Bueno, solo para aclararles, entonces, mi oferta es 350 millones de pesos por el 30%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos un trato. Qué chévere. Qué chévere. Gracias. Gracias. Estén bien. A ver. Apenas para crecer, nivel latinoamericano. Los nervios son increíbles, pero teníamos que hacer este ejercicio, teníamos que lanzarnos al tanque y lo logramos. O es home run, o es out. Sí. Y no dura mucho. Igual que toda la tecnología. Sí, pero las marcas el día de mañana, cuando se enteren de que esa publicidad nos genera conversión, les corta el chorro. Veremos, veremos. Acordarán de mí. Camina por el túnel una emprendedora que tiene interés en subir a más de un inversionista a su aventura. Hola, mi nombre es Zulma Guzmán. Yo soy la fundadora de CarVee. CarVee es la primera car sharing en Colombia. Esto es una plataforma que permite alquilar carros eléctricos y de gasolina por hora, por medio de una aplicación. En este momento ya hay grandes jugadores, que son las casas automotrices y las mismas rentacar tradicionales. Las personas han comenzado a meterse. ¿Esto cómo funciona? Básicamente, los usuarios se inscriben por medio de nuestra aplicación y cuando, después de pasar por unos criterios de selección, cuando pueden comenzar a usar la app, empiezan a buscar los carros en el mapa, en los diferentes parqueaderos que tenemos aliados y cuando llegan al parqueadero, al activar la reserva con el mismo celular, abren el carro. El carro siempre tiene las llaves adentro. La plataforma permite que el carro encienda. La persona, en ese momento, pues hace su recorrido desde una hora hasta tres días, en el caso de los carros de gasolina, y cuando vuelve y lo deja en otro punto de la red, lo cierra con el mismo celular y el sistema le pasa la cuenta a la tarjeta por el tiempo de uso y por los kilómetros de recorrido. En nuestra tarifa está todo incluido, desde la gasolina, seguros, absolutamente todo para facilidad del cliente. Y tenemos dos tipos de membresía, los usuarios frecuentes, que tienen una tarifa más baja, pagan una mensualidad, y los usuarios ocasionales, que no pagan nada y puede ser que simplemente lo quieran usar una vez cada dos o tres meses. Nosotros queremos competir en recorridos largos y ahí básicamente estamos compitiendo con el tener carro. En este momento ya tenemos también carros eléctricos en alianza con una gran superficie y con una empresa de energía. Estamos buscando un aliado, un socio estratégico que crea en la visión, que vea el potencial que tiene este modelo de movilidad y que esté dispuesto a invertir 100 millones de pesos por el 5% de la compañía. Por favor, no se peleen. Cuéntame un poquito los números hasta ahora. A ver, las ventas obviamente todas son bajas. En este momento tenemos 450 usuarios. El problema de la adquisición de usuarios es importante, o sea, no recibimos a todo el mundo, tenemos un filtro importante. Tenemos ventas alrededor de 2, 3 millones, dependiendo del mes, dependiendo del marketing. Es muy importante el marketing para captar clientes. Y el driver del negocio y del modelo es básicamente el número de horas al día que se están moviendo los carros. ¿Y cuántos carros tienes hoy en día disponibles? En este momento tengo 10 a gasolina, 12 eléctricos en este momento. Y en muy poquito tiempo entran otros 15 eléctricos. El filtro está basado en centrales de riesgo, capacidad de pago. Tienen que tener 21 años y tienen que tener pase vigente, obviamente. ¿Por qué te metiste en este negocio? Estaba cansada en mi trabajo anterior y mi hermana vio en Barcelona. De hecho, por eso un carro se llama Carby Barcelona. Y ella me dio la idea, me dijo, ¿por qué no mira este proyecto que pronto funciona en Bogotá? Y me metí de cabeza. ¿Esos 450 clientes cómo han llegado? Al principio con marketing, o sea, recursos muy pocos que hemos invertido. ¿Cuánto? Pues en marketing, ¿cuánto? Sí, mensual, digamos, de medio. Pues, o sea, me da hasta pena decir la cifra. O sea, ponle menos de un millón de pesos mensuales porque es que... ¿Los 450 usuarios que tienes son activos mensuales? Son activos, están activos. De esos aproximadamente 120 han usado el servicio y de esos más o menos unos 30 están activos semanalmente. ¿Cómo hiciste para sacar tu valoración? O sea, ¿dónde...? ¿La valoración con base en qué? Con base en benchmark internacional, porque obviamente nosotros estamos comenzando. Ahora esto es un modelo probado en todas partes y en Latinoamérica somos los cuartos. Y tengo dos valoraciones. Una que es, pues digamos, una cosa que va a salir ahoritica dentro de poco que es el crowdfunding para entrepreneurs y otra con una persona que está en el environment de entrepreneurs aquí en Colombia. ¿Pero qué números validaron? Estás facturando 3 millones de pesos al mes y la compañía dice que vale 2.400 millones de pesos. Validaron las cifras con base en las proyecciones. Zulma, ¿hiciste alguna investigación de mercado en usuarios potenciales o algo o no has hecho? Digamos que sí. O sea, nosotros hicimos el piloto, cogimos entre 30 y 40 personas, definimos quiénes eran más o menos nuestro target, si los precios estaban acorde, cuáles tipos de carro, y ahí salimos. Zulma, ¿el modelo es para largos recorridos y no cortos recorridos? Si tú quieres ir de aquí a la 72 en este momento, pues es muchísimo más barato y más fácil coger un taxi. Pero si tú quieres un carro para andar por varios sitios hoy, pues si quieres ir a almorzar, si quieres en ese momento sí necesitas un car-V. Mira, Zulma, creo que el modelo tiene que ser sostenible en cortos recorridos y no en largos recorridos. Es lo que sucede en las diferentes ciudades del mundo donde se utiliza este modelo. Por ese motivo no veo tu modelo de negocio todavía lo suficientemente maduro y por ese motivo estoy fuera. Ok. Yo por el mismo motivo que Frank y porque veo todavía muy crudo tu negocio, te deseo la mejor de las suertes, pero yo estoy fuera. Yo creo que en Colombia se está cometiendo un error muy fuerte en el tema de emprendimiento, digamos, valorando unos flujos futuros tan difíciles de alcanzar. Me encantaría discutir con tus financieros el modelo porque, mejor dicho, me quedo contento que valoren las mías. Por lo contrario, estoy fuera. Vale. Zulma, te tengo una oferta. Dale. Se basa en que yo sé que esos 100 millones de los que estás pidiendo son puro de prueba de mercado. Porque el dinero yo no veo con 100 millones cómo pueda sacar el rollo adelante. De esos 100 millones de pesos los vamos a meter en inversiones de marketing, o sea que son en especie por el 60% de la compañía. ¿60? El 60. 100 millones de pesos, de los cuales 60 son en especie, 40 son en efectivo. Eso implica que tienes que convencer al señor para que él sea el 30%. Yo el 30%. Vas a conseguir tu mayoría si los resultados de los primeros seis meses con ese dinero hacen que el proyecto salga adelante. esa es mi oferta. Este señor es un personaje muy relevante desde la perspectiva de la atracción y de entender cómo comprar usuarios y todo este rollo. Me gusta la propuesta. Me preocupa que es mucho porcentaje el que se están, o sea, te estaría cediendo. Yo creo que la propuesta que hace Ricardo es en parte porque vas a necesitar socios activos. Conseguir socios es difícil y escoger socios es difícil, pero veo un potencial grandísimo en ti y por consiguiente estaría dispuesto a pegarme a la oferta de Ricardo. Bájenmele un poquito a ese porcentaje. O sea, yo me comprometo a que en los seis meses si no funciona, listo. Yo voy con la oferta como la tengo, pero... Estamos invirtiendo en un experimento, no estamos invirtiendo en una compañía. Pero ustedes dos están convencidos sin que le quieran apostar. Estamos convencidos. Si no, yo no me hubiera metido en semejante. ¡Listo! Cerrado. Tenemos un trato. Qué angustia. No, pero... Vamos a hacer algo muy grande. Es mucho personal. Ay, por favor. Por favor. Ay, me vas a sacar esta vaina adelante. Sí. Vas a ver que sí. Gracias. Voy a empezar a usarlo siempre que venga. Gracias. Suerte. Chao. Adiós, adiós. Chao, socia. ¿Qué? Chao. Ay, qué angustia. Ay, qué angustia. Qué angustia. Pues no sé, ahí lo hice. Vamos a ver. Lástima que la vieja explicó que eso era Carolina Barcelona porque para mí es el car B, que es el significado de su... Entra al tanque a un equipo de negociadores con una empresa que literalmente marcha sobre ruedas. Hola, tiburones. Mi nombre es Felipe de Tancur, director de operaciones en Lifted y me acompañan Ángel Celis Boto, nuestro director de tecnología, y Simón Chamorro Quijano, nuestro director comercial. Hace un año me encontraba en la tienda más grande de electrodomésticos de todo Colombia, donde compré una nevera para al final de mi experiencia darme cuenta que no podía contar con un servicio de transporte de entrega inmediata. Así, tuve que salir a la calle, negociar con transportadores informales, las tarifas no eran claras y las personas no me generaban confianza. Así creamos un sitio web donde conectamos a transportadores de carga con personas y empresas que requieren un servicio de transporte inmediato. El primer día, facturamos un millón de pesos y hoy, 10 meses después, estamos facturando más de 3 mil millones de pesos. Pero incluso hoy, que es nuestro MEDES 13, estamos duplicando esa cifra a 6 mil millones de pesos. Esto nos está permitiendo hacer 3 mil entregas diarias, 209 usuarios activos mes a mes y 100 empresas, que son empresas recurrentes. En nuestra plataforma contamos con más de 3 mil conductores registrados, donde cada uno de ellos cuenta con una aplicación donde pueden recibir servicios basados en su ubicación geográfica en tiempo real. Somos la primera empresa en el mercado enfocada en resolver problemas del sector de la logística con tecnología. De esos 6 mil millones de pesos que facturaron, ¿cuál es la comisión de ustedes? En los servicios urbanos comisionamos el 20% y en los servicios nacionales, que son tickets más grandes, comisionamos el 10%. Entonces, en cifras, 5 mil 600 millones de pesos, ¿la comisión de ustedes cuál fue? Varía. Pero, ok, ¿cuál fue? Pero vos la cobraste, entonces, ¿cuál fue? En ganancias, alrededor de unos mil millones de pesos, más o menos. ¿Y qué están buscando? A ver, ¿cuál es la oferta de inversión que nos tienen? Ahorita estamos buscando 600 millones de pesos por el 3.2% de nuestra empresa. ¿3.2%? ¿3.25% podría ser? 3.22%, exactamente. ¿3.22%? Ok. Yo no creo que existe, con todo respeto, Simón, ningún método de valoración en el mundo que te dé dos cifras decimales de ese valor. Sí, sí, en total. O sea, alguien se despertó y dijo 3.227448 como para ponerle mística a la cinta. Para la próxima vez te sugiero que pongas pi. Eso hubiera sido espectacular. 3.1416 te queda perfecto. ¿Cómo están adquiriendo los usuarios? Adquirimos usuarios con el equipo de ventas. ¿Pero esto es voz a voz o están haciendo marketing digital? En este momento estamos enfocados solamente en voz a voz porque el producto todavía está en un MVP y no estamos satisfechos con el producto 1 versión 1.0, sin embargo, ya operamos con él. Ok. Ángel, no se te olvide respirar. Perdón. Otra pregunta. ¿Cuánto les está costando hoy en día mensualmente operar? 70 millones de pesos mensuales. O sea, ustedes son súper rentables. ¿Para qué querés una inversión? Hoy en día estamos optimizando para escalar y por eso requerimos capital para apoyar nuestra expansión y crecimiento. ¿Cuántos inversionistas son ahora? ¿Cuántos son los socios de la empresa? Tenemos un pool de inversionistas muy importantes. También tenemos tres fondos de capital de inversión. Ah, no. Brian York es nuestro CEO. Felicitaciones. Guau, se me chorrea la baba, le estás haciendo bien, pero la vas a hacer bien solo, no precisás mi plata ni mi apoyo. O sea, yo estoy fuera. Yo también, no me necesitan y no soy su shark. estoy fuera. Gracias. Ustedes son unas estrellas, están haciendo las cosas supremamente bien. Tienen unos inversionistas espectaculares. O sea, no entendemos el pedido de los 600 para nosotros. ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que nosotros ponemos los 600 millones por el 30%? ¿Qué pasa? No podríamos aceptarlo. Claro. Yo estoy con mi shark, Mauricio, pero después de pi, ¿qué oferta usted? Tú te saliste, ¿no, Julia? Sí, yo me salí. Y Leo también, ¿cierto? Yo les ayudo por ahí. Ok, estamos tres. Ponemos 600 millones por el 30%. Llamen a preguntar. Y somos tres que tenemos ancho de banda, de verdad, de verdad. Pueden llamar a un amigo llamado Brian. Yo, so, you're live at the show. They're offering us 30%, for 30%, 600 million pesos. Good English. So, you're live right now, just for you to know. And we want to know what's your opinion. Esto es una inversión fija que va a sacar plata y no toca meterle tiempo. O sea, uno desinvierte y unos años haremos un cash out. Ok, sounds good. Thanks. Brian dijo que no, que era demasiado. Es importante agradecer por la oportunidad de permitirnos estar acá y que nuestro producto tenga la visibilidad a nivel nacional e internacional, pero entenderán que dada nuestra valoración en el momento, aceptar una oferta como la suya no es algo aceptable ni para nosotros ni para el pool de inversionistas que ya cuentan con nosotros. Ustedes tienen, parece que, muy claro, el número pi es sagrado y pues en esas condiciones definitivamente nosotros no estamos en capacidad de seguir adelante. Y por ese motivo yo estoy fuera. Si hiciéramos 600 millones al 6% de la empresa. Acabas de bajar tu evaluación a la mitad. Sí, bajaste tu evaluación a la mitad en un minuto y medio. Pero no importa, o sea, yo creo que para eso está el programa. Es que nos quieren adentro. Yo, pues mi última oferta es 29.924 por los 600 millones para que les gusten los decimales. Gracias. 600 millones por 6%. ¿Ustedes entienden el concepto de vesting? Sí. Vesting es que llegamos al acuerdo de algo que en donde a cambio de eso me dan acciones por cierta cantidad de tiempo pero en cualquier momento se puede cancelar. ¿Qué opinan de 650 millones por el 8% más dos puntos como asesor haciendo vesting a lo largo de dos años? ¿Dos años? Con un double trigger aceleración. ¿El double trigger qué significa? Double trigger es que si la compañía cambia de dueño no nos pueden y nos echan a nosotros como asesores nos aceleran de una vez el vesting de esas acciones. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Pues es interesante pero creo que lo haría por el 7%. ¿Qué opinas de dijiste 7%? Sí. Sí. Me bajo yo del 2% al 1.5% y le dan 1.5% para un total de 10%. Estaríamos subiendo con más dinero entrando Mauricio. El 10% es demasiado pero es el 7% en realidad y el 13% en el advisory que le vamos a dar. O sea, nos tienen a 2. Ah, ¿1.5% por cada uno? Sí. Ajá. Y a dos años de vesting, ¿correcto? Sí, con el double trigger. Ok. ¿El... ¿Existe el link? ¿El 10%? No, no, entonces hagamos listo, está bien, el 10% y nos sentamos. ¿Tenemos un trato? Sí. Dile. ¿Está usted? Sí, claro. Gracias. Dile. Alex. Qué buena, crack. Gracias. Así lo puedo yo no negociar todo. Listo. Gracias. 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 Yo les dije que esto iba a ser la más difícil hoy. O sea, fue... La mejor inversión que he hecho yo como inversionista fue una compañía muy similar e invertí más o menos a una valoración similar acá. Me siento feliz de haber hecho esa inversión. Es difícil porque es costoso, pero la mérito. Good deal. Estamos muy contentos por lo logrado. Aprovechamos el valor agregado que dos personas del nivel de Alex y Mauricio nos pueden agregar a nuestro producto. Pues ya tenemos una atracción bastante grande y sin duda con ellos dos esa valorización que nos dieron va a ser muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.